Sobre el problema de los apagones, Guerrero manifestó que el aumento de estos está generando mucha inconformidad en la población, además de otras situaciones que afectan al país, exterrando que al final al gobierno es que se le culpa de estas situaciones. De la noche a la mañana, eso la luz se va a titri mundati, porque están usando esos medios, los políticos, para hacerle daño al gobierno. Entonces el gobierno se está durmiendo en sus laureles. Porque cada vez que los apagones se van, al gobierno que lo mencionan, y los dólares subiendo por otro lado para arriba, todo lo que da, la comida cara, en los supermercados están vendiendo más caro que en los mercados públicos. Lo que en un mercado cuesta 10 pesos, en un supermercado cuesta 15. Así que también le hago un llamado al pueblo que se tire el mercado a comprar y a Inespre, porque los supermercados le están dando uno en la madre, en la madre. Y esos apagones están acabando con todo, y las obras públicas también las dejan para último, y todo eso le hace daño al gobierno. Entonces yo le hago un llamado al gobierno para que pongan cartas en el asunto. Y también los registros de la cédula para las fines de votación, que se están durmiendo. Cuando hay una vez nadie va a votar, porque supuestamente tienen que registrarse en rentes internas, no sé dónde es, la Junta General Electoral, para que uno pueda votar. Entonces si uno no se registra, fuíquete, se jodió. Espera que las autoridades pongan atención a las diferentes situaciones que se generan y afectan al país de manera considerable, manifestando que el alto costo de la vida, el aumento de los impuestos y otras cargas que se realizan y pretenden agregar a la población, podría ser la causante de que el actual gobierno pierde la próxima contienda electoral del año 2024. ¡Gracias!